Por el amor a mi madre Aunque me digan cobarde a mi no me importa nada Mi madrecita llorando me dice que ella no tome La vida se esta acabando y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Se que no soy un cualquiera Si aun me vive mi madre Si no llorí tan tuviera como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Adiós 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 Adiós